Le escupieron la cara, sí, en el propio acto en el que se enfrentó para decir que no había nada para los trabajadores jubilados y pensionados. No solamente hubo un grupo que cuando preguntó Maduro si estaban de acuerdo con el aumento de los bonos y esa cosa llamada bono de guerra chantajista a través del sistema patria, dijeron no, que dicho sea de paso hemos conocido que los están persiguiendo, buscando para castigarlos, para hacerlos a un lado, para sacarlos del sistema patria, para, bueno, discriminarlos. Hubo una gente que le dijo rata inmunda, ¿tú lo sabías? Yo no lo sabía, pero hoy se los voy a mostrar eso y muchísimo más, porque eso en el plano micro, en el plano macro, le escupieron la cara. En la entrevista no se lo pueden perder hoy con Tamara Suju, imperdible. ¿Y qué más quiere que les diga? Más nada, ya, ya, eso va al programa hoy.